Nata, aca fue la sorpresa que le tenemos ¡Eeeeh! ¡Cumpliando! No, no, yo no estoy cumpliendo años Ah, ¿cómo es si le tenemos verdad sorpresa? ¡Ah, uy! Sí, 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 estoy cumpliendo años ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vamos a hacer la mala sorpresa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Nata, pero no! ¡Vamos a hacer la sorpresa! ¡Nata, Pablo! ¡Nata, Nata! ¡Nata, Nata! ¡Nata, Nata! Solo el show, Nata, solo el show Solo el show, listo ¡Salva a nuestro invitado de subvención! ¡Sac, ya! ¡Eeeeh! 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 ¡Entonces mami, déjalo lo que tú tienes Dile que tú no lo quieres que me traje ¡Eeeeh! 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 ¡Felicidades!